Muy buenos días, mi querido y siempre, siempre admirado, doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Te aprecio mucho que puedas estar con nosotros. Muy buenos días, Ricardo. Gracias por la invitación. Te pregunto con toda sinceridad, ¿qué es esto de un ajuste estructural en la economía, José Luis? Creo que todos tenemos una idea por la naturaleza de las palabras, pero no sabemos exactamente de qué se trata o de qué se trataría. ¿Por qué no nos comenta sobre ello? Bueno, fundamentalmente me parece que detrás de las declaraciones que hace un par de semanas hizo el presidente de la Reserva Federal, en el sentido de que el ajuste que ellos iban a tener que hacer o que van a tener que hacer para poder combatir la inflación en Estados Unidos, que es básicamente un aumento importante en las tasas de interés y un compromiso con una política monetaria rígida, esto que implica aplicar restricciones en materia monetaria de la economía de Estados Unidos, pues a final de cuentas va a implicar el sacrificio del crecimiento económico, la generación de empleo en aquel país, a cambio de controlar la evolución de la inflación. Y que para un país como Estados Unidos, pero que también puede incorporar a lo que ocurre en algunos países de Europa como España, Francia, Gran Bretaña, Italia, o también lo que ocurre en algunos países de América Latina, en donde la deuda de esos gobiernos creció en algunos casos hasta el más de 100%, pues justamente este aumento en las tasas de interés lo que va a implicar es que van a tener menos recursos para poderlos destinar a la inversión, al gasto público, y que eso nos lleva a una probable etapa en donde la economía mundial va a enfrentar un muy bajo crecimiento en aras de poder controlar la inflación a través del incremento en tasas de interés. ¿De qué manera este entorno internacional generado en los Estados Unidos va a afectar a México? ¿Y qué tendríamos o qué estamos haciendo para contenerlo, para digerirlo, para manejarlo? Bueno, yo ahí recordaría una de las frases del presidente de la Reserva Federal, en donde mencionó el ajuste va a doler. ¿Esto qué implica de que está consciente del costo económico que podrá tener la medida que ellos van a aplicar? ¿Qué implica para México? Pues me parece que el propio subgobernador Jonathan Heath adelantó lo que va a hacer el Banco Central de nuestro país, que en esencia él planteó que la mejor política monetaria en estos momentos para México es la de Estados Unidos. ¿Es qué, perdón? Es la política monetaria de Estados Unidos, la mejor política que puede aplicar nuestro país es la que aplica a Estados Unidos. Esto que implica que básicamente está diciendo que el Banco de México va a seguir el alza de las tasas de interés y la política respectiva de Estados Unidos. Y pues básicamente nos está anunciando de que de alguna manera en México también lo que vamos a enfrentar es un menor crecimiento económico al tratar de controlar la inflación. ¿Algo más que nos quieras señalar, maestro? Que pues estos ajustes normalmente no son rápidos, es decir, lo que implicaría es que los siguientes dos años la economía mexicana y la economía de su principal socio económico van a entrar en una fase de muy bajo crecimiento en lo que se controla la inflación y que esto podría implicar de que al final del día esta recuperación que tanto se desea pues va a ser más lenta de lo esperado inicialmente. Como siempre, maestro querido, muy aleccionador escucharte y aprendemos muchísimo siempre contigo, José Luis, te lo aprecio mucho. Gracias por la invitación, buenos días. Gracias, estamos en contacto al maestro José Luis de la Cruz, de verdad que es un deleite, aunque sean temas a veces muy áridos, muy espinosos, siempre es un deleite escucharlo.